La Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica analizó la confianza de los costarricenses, pero desde la situación del COVID-19 y cómo ha afectado a los ticos. Recordemos que el índice de confianza al consumidor cayó en el mes de agosto a 28 puntos, el más bajo desde que se realiza esta medición. Pero hablando directamente de la pandemia, el 68.2% siente que su situación ha sido afectada. El 83% dice que el COVID-19 lo ha afectado económicamente. O sea, no solamente tienen grandes dificultades, sino que el 83% ha sido afectado por el COVID-19 económicamente. En cambio, en los hogares donde incluso pueden ahorrar, están bien, digamos, económicamente pueden ahorrar, solamente un 24% se ha sentido perjudicado por el COVID-19. Entonces, vean la diferencia entre quienes pueden ahorrar y entre quienes tienen grandes dificultades, en el sentido de que mientras el 83% de los que tienen grandes dificultades ha sido perjudicado por el COVID-19, solamente el 24% de los hogares ha sido perjudicado en aquellos que pueden ahorrar. Otro de los puntos que destaca la encuesta es que los TICOS valoran el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social como las mejores instituciones, dejando en lo más bajo al Ministerio de Planificación, Presidencia y la Asamblea Legislativa. Según los resultados de la encuesta, los costarricenses aseguran que el país vive una mejor situación que el resto de Centroamérica y su condición mejorará para el año 2021. Hay un reconocimiento, digamos, bastante positivo, en el sentido de que es muy bajo el porcentaje que califica negativamente a todas las instituciones por la atención a la pandemia. Ahora, si lo están haciendo bien o si lo están haciendo mal, hay a los expertos que puedan opinar sobre el asunto, pero lo cierto es que son dos temas que me parecen diferentes y hay más reconocimiento evidentemente en el campo de la salud que en el campo económico. También la percepción de los costarricenses es que el próximo año ya tendremos la vacuna contra el COVID y pese a suponer un incremento de casos en los próximos dos meses, la mayoría señala que las restricciones deben eliminarse.